Hola mis queridos Tlawikolers, la actriz Eva Sedeño se ha convertido en el boom del momento, ya que por el éxito que tuvo con su primer protagónico en Te doy la vida, melodrama de Lucero Suárez, ahora varias producciones la quieren en su elenco, y por eso ha sido contemplada para varias, entre las que destacan Te acuerdas de mi, en donde la productora Carmen Armendariz no la quiso porque se le hizo una actriz muy fría para representar su personaje, ya que ella buscaba una mujer que proyectara ser mexicana y que fuera muy sensual, por esa razón se quedó con otra debutante, Fátima Molina, pero Eva no es para la única telenovela que está siendo requerida, ya que en la nueva versión de Corazón Salvaje del formato de Fábrica de Sueños también ha sido mencionada, junto con su compañero de reparto José Ron, otra es la de Médicos Línea de Vida, en su segunda temporada, ya que podría no estar la actriz cubana Livia Brito, por el escándalo por el cual atraviesa, así como por los problemas legales en los que se encuentra. La última es la producción de Carlos Moreno Laguillo, que se llama Fuego Ardiente, en donde de quedarse podría repetir pareja con Jorge Salinas. ¿Por qué les hago todo este resumen? Pues porque para alivio de todos los seguidores de Sedeño, ya regresa la televisión, con una participación especial en la segunda temporada de la serie cómica Mi Querida Herencia, del formato Noche de Buenas, producida por Elías Solorio y protagonizada por Paul Stanley y Roxana Castellanos. Por otro lado, ya veremos en cual de todas las producciones en donde ha sido contemplada se queda Eva Sedeño, para el próximo año 2021. Dime que te parece que Eva regresa en una participación especial y te gusta esta serie cómica de Mi Querida Herencia? Cuéntame Tlahuicol el Tlaxcalteca. No te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima.